Música Han pasado los años, no sé por qué, algo creado para niños Tenga un lado muy oscuro Te estarás preguntando, ¿Quién eres? ¿Y qué ocurrió? Bueno, se los diré Nombres Daniel, yo siempre fui un fan de Hombre Araña Pero lo que más me gustó fueron las tres películas Protagonizadas por Tobey Maguire y dirigidas por Sam Raim Por mala suerte, la película fue un fracaso Y no hubo la cuarta parte Ya han pasado los años y mi película favorita seguía siendo Spider-Man 3 Navegando por internet me di cuenta que había otra versión de mi Spider-Man 3 Yo la vi, pero me desilusioné al saber que no agregaron todas las escenas eliminadas Y pues la mayoría de estas estaban en muy mala calidad Al día siguiente, un paquete de correspondencia me llegó Y esa decía Felicidades, usted es el elegido Para ver la película de Spider-Man 3 Punto 666 Atentamente, Sony Espero y disfrute de la película Yo me alegré, pues la misma Sony me regaló una versión especial de mi película favorita Así que yo esperé a que atardeciera Y invité a mi primo menor A ver la película conmigo Yo ordené pizza Cuando la pizza llegó Mi primito y yo Empezamos a ver la película La intro de la película La intro de la película empezó Y noté que tenía un aspecto muy, pero muy, pero muy frío La película era normal Pero con un poco más de seriedad Las escenas que algún día vi de muy mala calidad Estaban con una excelente calidad HD 4K Todo iba normal Hasta la parte donde Eddie se ha despedido Con la única diferencia que no hubo ni balanceo ni baile En vez de eso, hubo una escena de Eddie yendo a su departamento Llorando y muy desilusionado Entonces, Eddie llegó a su departamento Y empieza a llorar En la misma película nos reveló Que él hizo fraude Porque tenía cáncer Y aparte, faltaba poco Para desalojarlo del lugar donde él vivía Se muestra otra escena Donde el hombre de arena Interroga al doctor que lo convirtió En lo que ahora es Del tratamiento de su hija El doctor le dijo que no había cura Para su hija No importa cuánto dinero invierta El destino es inevitable Y solo le quedan dos meses de vida A la pequeña Penny El hombre de arena En vez de atacarlo Como se nos prometió Se tiró al suelo Y empezó a llorar De una manera muy realista Mientras lloraba El hombre de arena Se lamentaba Del destino de su pobre hija De su mala suerte Y de lo que él Se ha convertido Todo Iba normal Hasta la escena Donde Peter Se quita el traje negro Se ve a Eddie Entrando a la iglesia Y justo al llegar Se tiró al suelo Y empezó a llorar Y a pedirle a Dios Que mate a Peter Parker Espero Y mi video Les haya gustado Denle like Y suscríbanse Si este video Llega a los 10 likes Subiré La parte 2 No se la pierdan Chao No se la pierdan 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 No se la pierdan